La enseñanza de la natación tiene cuatro etapas. La primera, de aprendizaje con objetivo de la supervivencia en el agua. La segunda, de dominio de habilidades acuáticas. La tercera, de perfeccionamiento de iniciación deportiva. Y la cuarta, de entrenamiento para mejorar marcas y competir. Los ejercicios de flotación a continuación corresponden a la primera etapa de aprendizaje.